Aquí están las tres, las cuatro hierbitas, miren, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la primera, esta es la segunda Estas son las cuatro plantas que se vienen a traer, miren Esta es una, esta es la principal, porque esta es la que lleva todito, todo el nacimiento, vaya, el pesebre va allá, el pesebre, esta es la segunda, miren, es parecida, esta es otra Es para que vayan viendo, esta es una, esta es la segunda, para que las vayan conociendo Porque como dijo el otro, están muy naco, si ya esta es la tercera y esta es la cuarta estos son los cuatro tipos de hierbas que se vienen a traer para el nacimiento para todos los que piensan que es fácil no es muy fácil porque se tiene que andar escogiendo cada plantita y no están en el mismo lugar hay para que vayan como se dice la palabra correcta valorando a las personas que vienen a traerlos para cuando se vengan les den una reja de refresco y cuando lleguen otra reja de refresco con otro cartón de cerveza porque si les dan antes de venir se van a empedar medio camino no van a llegar o les van a pasar lo de churca que lo van a venir a buscar que se quedó dormido no, aquí no se ve wey ¿dónde te quedaste dormido? aquí wey ¿dónde te quedaste dormido? no, aquí me senté wey ya no me senté wey y estas son las plantitas principales de nacimiento esta es una miren para que la conozcan esta es otra miren esta es otra otra plantita y esta es otra miren esta es otra y esta es otra miren y así es como se va procesando miren para que todos valoren y le den valor a las personas que vienen a traerlos porque no es muy fácil miren como están miren de sucios miren nomás miren como se ensucia uno miren miren ese es el lodo de tu cabeza ese es el lodo de tu cara wey ese es el lodo de tu cara wey chiquanita viendo te viene el lodo wey ¿qué hora? ¿qué hora? ¿qué hora? ¿qué hora? ¡lodo! como el primer día si se metió el lodo cayó cayó miren ahí está todo allá está muy feo hay muchísimo lodo desde allá y se tiene que andar cortando así en los no en un mismo lugar porque casi toda no está buena tiene que andar escondiéndola y aparte de eso son cuatro tipos imagínense no están en el mismo lugar como por ejemplo hasta allá arriba se van a buscar unas otras para allá otras para allá atrás el chiste es que se batalla señores hay para que valoren para que valoren a los morros que vienen a traerlas para que cuando lleguen le den un pinche platote pero de cecina pues un caldoazo pues para que se le viene porque está muy dura la desvelada y una propina y una propina por allá a los amigos que andan allá en Estados Unidos no sean tacaños cabrones manden algo para los compas de aquí que andan aquí este batallando a veces pensamos que es muy fácil pero no ellos no les paga nadie ellos vienen ofreciendo su trabajo más este de tercera edad y como este morro ya es de tercera edad pues ya no aguanta para que vea este morro que se vino pues aquí viene a poner la muestra lo de San Jerónimo andale este morro que no es de aquí miren este que está aquí este es uno de bueno es del DF pues allá nomás que ya le dicen chilangos pero en verdad no saben lo que significa chilangos es portugués este no es de aquí del pueblo y aquí anda miren es argentino es aquí aquí anda es meticho aquí anda de meticho dice es misteño que alguien lo reconoce que lo reportan que lo venga a traer ajá por favor si lo andan buscando allá en México aquí está aquí está aquí es la delatosa miren esa no es cualquier hierbita se tiene que andar este limpiando miren el agua se quita todo lo que es así se le hace miren toda la tierrita que tiene porque para llevarla para el pueblo pues sí está medio difícil está pesada ahí le van echando miren ahí se va acomodando a ver chulquita unas palabras a ver chulquita mira cuánto tiempo tienes aquí viniendo 10 años creo que 20 pues 10 años no te esponges no te esponges y y y tú vienes voluntariamente cada año voluntad bajita la mano de Adán sin barba hasta para que los compas que que miren este video valoren a las personas que vienen porque no es muy fácil si se batalla mucho andarla recolectando ahí en el en los en los costales en los costales echándolo todo en el costal miren como por ejemplo aquí se tienen que andar separando una 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 cada cada plantita con su misma plantita no revolverla toda junta porque son diferentes allá tenemos ¿cómo te llamas? Gerardo González González Gerardo Joaquino el es el chichaloco hazte tu cabeza pues dile aquí Churka ¿cómo te llamas? Gerardo González González alias el machizo aquí tenemos Sorris ¿cuántos años tienes viniendo aquí? ¡Calaverga! tres años ¿qué? tres años ¿tres años tienes viniendo? un saludo para la raza que nos está viendo en Estados Unidos en todas partes les mandamos saludos desde aquí de la ciénaga desde aquí la ciénaga para la raza saludos para la víbora saludos para todos los valladeros están en Estados Unidos ¿cuántos años ya tienes? tres viniendo tres a compañera Churka aquí tenemos al amigo Noé Valencia Fuentes a ver Noé ¿cuántos años tienes viniendo aquí y ya trae esta hierbita? cinco años cinco años exactamente voluntariamente aquí nos hacen la invitación con mayordomos con IT y uno pues de buena voluntad nos hacen la invitación y vienen hasta aquí hay ocasiones que se trae uno con carro pero por el otro lado de otro otro este pueblo pueblo y ya pasa uno el río se vienen por acá y aquí se vienen a traer las hierbitas y esa tradición pues pues ahorita queremos hacer la invitación para todos los jóvenes a todos los paisanos que no se les olvide que aquí esa tradición siempre se hace pues año con año ya vienen a traer dos veces el 24 y el 27 del mes de diciembre del mes de diciembre exactamente dijo Chuca y hay que invitar a los hay que invitar a los jóvenes el 27 de diciembre hay que invitar a los jóvenes que no dejen estas tradiciones así porque el nacimiento de un niño inocente ahorita en esta vida ahorita estamos y uno nunca sabe que nos pasa pues más adelante ahorita estamos aquí mañana quien sabe aquí el amigazo tal vez ya no pueda para el otro año tal vez yo tal vez otro pero por eso le hacemos la invitación para que nos apoyen para venir a a traerla si porque no es muy fácil venir a porque si se dan cuenta ahorita hacemos pocos queremos que venga más para entre más rápido ya estoy guapo 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 si amigos así como dijo el amigo Noé así está la situación hay que ser más más conscientes porque no es muy fácil venir una persona no es no es no es no es da basto pues porque se tiene que cortar cuatro tipos de hierbitas y se tienen que llevar costales llenos miren no cualquiera no cualquiera pues ajá no cualquiera y aparte de eso para que se traiga miren le hacemos la invitación le hacemos la invitación para que vengan no hay que dejar nuestras tradiciones que siempre cada año hemos estado llevando hay que enseñar a nuestros hijos miren aquí está también la cola de caballo miren esta para que sirve chihuahua para el riñón y para que más para el estómago para este neco que le da el torsón también para la juventud porque estoy viejito también aquí tenemos a mí a ver unas palabras amigos estamos visitando todos pero no al amigo a ver amigo chilengo alza tu sombrero a ver ¿cómo te llamas? Iván ¿Ivan qué? Iván Gallego Santos ¿de dónde eres? de San Jerónimo Nochita ¿y no quieres el chilango? ¿cuántos años tienes viniendo a traer y la hierba? es mi primera vez es tu primera vez entonces como quien dice que es tu primera vez a venir aquí es tu primera cita es tu primera cita con churca y chihuahua ah está bien yo te huevo yo te huevo entonces aquí ya ven amigos aquí tenemos a los cuatro muchachones que vienen Noé Valencia Fuentes Iván Gallegos Gallegos Santos 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 primo del chino primo del chino y aquí tenemos a Justino Federico González González él es el sonri alias el macizo dice el otro y el otro se fue para allá el macizo dejó el chorrete ajá para allá se fue el de la tercera edad para allá el de la tercera edad dice y aquí estoy ya nada más viene a ser ya nada más viene a ser el bulto como siempre como siempre si no así cortamos aunque sea un manojo miren para todos los invitamos a todas las personas que gusten comprar hierba no es cierto a todas las personas que quieran que les nazca de su corazón a todos a todos que miran los videos en el youtube para que los que quieran le hacemos la invitación a los que quieran no lo estamos exigiendo ajá que les quieran mandar algo a los muchachones ahí me pueden mandar mensaje a mí me pueden mandar mensaje a mí o pueden mandar mensaje a a quien quiera de los muchachos también a quien quieran a todas las personas que quieran acoperar algo para todas las personas que quieran acoperar para los muchachones aunque sea algo para el refresco ya que ellos no vienen ganando y es algo medio es este algo difícil venir porque tienen uno que levantarse a las 5 de la mañana y venirse temprano para que tempranito se corte porque como se tiene que empezar a hacer la ajá es mucho trabajo entonces una invitación para todos para que los que quieran mandar un un dinero para los muchachos que vienen ahí vamos a estar pendientes se aceptan se aceptan de 20 dólares para arriba como dijo el amigo Milo ya 20 ya no me alcanza dice para todos amigos saludos ánimo vamos a ver vamos a ver vamos a ver